Yo no quiero pensar más de la Universidad Peruana del Norte. Creo que debe estar hablando de sus cursos de maestría y posgrado, porque los cursos de maestría y posgrado van al 100% de virtualidad. Ahora, si es verdad que está diciendo que oferta cursos al 100%, esos cursos no van a valer. Así de simple. La SUNED está para garantizar las condiciones básicas de calidad. Porque acá no se hace una referencia a si es posgrado o si es pregrado, solamente se hace referencia a los estudiantes que han iniciado el periodo 2023 en una etapa, continuarán estudiando de manera 100% a distancia y no se verán afectados por la nueva resolución. Es que ahí hay un problema de transitoriedad. Digamos, lo que pasa es que si hay un alumno que recibió la oferta del 10% de presencialidad y lo inició bajo la vigencia de la norma 105, o sea, si yo recibo una oferta bajo determinadas condiciones, esa oferta continúa. Entonces, lo que se está buscando es que haya un proceso de transitoriedad. Lo que la SUNEDU está diciendo con la 033 y con la comunicación que dictó el día de antes de ayer es que las universidades a partir de marzo del 2024 ya no pueden ofertar 100% de virtualidad, que nunca la hubo. Y entiendo que hay universidades que ya se pronunciaron en contra de esa decisión de la SUNEDU. ¿Por qué consideran que están afectando justamente el derecho de los estudiantes que apuestan en esta posibilidad en la modalidad de clases virtuales a distancia? Bueno, primero hay que hacer una aclaración a propósito de lo que usted acaba de decir, que es lo que se está repitiendo. Y como ya se sabe, una mentira de tanto que se repite puede convertirse en verdad. No es cierto que se haya eliminado la virtualidad al 100%. La virtualidad sigue existiendo y siempre ha tenido un componente de presencialidad. El componente de presencialidad antes era del 10%. Hoy en día, la SUNEDU lo que ha hecho es subir de 10 a 20. Entonces la virtualidad existe. El componente de presencialidad ha subido al 20, del 10 al 20. Eso es lo que ha sucedido. Es probable que muchas de las universidades a las que usted hace referencia y que se han quejado, deben ser aquellas que no están cumpliendo con la disposición de la SUNEDU, la resolución 033 que fue dictada en el mes de noviembre del año pasado, en virtud de la cual la SUNEDU le dijo a todas las universidades del Perú que a partir de marzo del 2024, los alumnos que ingresaban en las carreras online, éstas deberían ofertar sus programas académicos virtuales conocidos técnicamente como cursos a distancia o carreras a distancia con el 20% de presencialidad para que los alumnos que tomaran ese tipo de componente estuvieran advertidos. Eso es. Entonces no se ha eliminado la virtualidad. Lo que se ha hecho es elevar un poquito, 10%, el componente de presencialidad. Que tiene que ver básicamente con dos cosas. La temporalidad no hay que verla solo en términos de cuántas horas el alumno puede estar en clase o en los pabellones de la universidad. Si no, tiene que ver también con una cuestión cualitativa. No puede valer lo mismo en tiempos, hora, un curso de Derecho de Familia, por ejemplo, en la carrera jurídica, con un curso de Lógica. Entonces, Lógica puede tener dos horas, es un curso de Estudios Generales, y Derecho de Familia también puede tener dos horas. Pero el tema es el creditaje. Si se trata de Derecho de Familia, obviamente que este es un curso que tiene un peso mayor en la formación del estudiante para abogado y en consecuencia tendrá más créditos que el de Lógica. Entonces, la presencialidad importa básicamente la idea de que el alumno debe interactuar, el alumno sobre todo y la universidad debe garantizar, por ejemplo, que los estudiantes están estudiando, están recibiendo bien la clase y sobre todo que han aprendido. Entonces, la presencialidad se puede traducir en que los exámenes parciales, que los exámenes finales, que las exposiciones de los cursos, ¿no es cierto?, sean en los pabellones de la universidad y cara a cara, tanto con el profesor y con los estudiantes. Pero hay un pronunciamiento de una universidad, la UPN en particular. La Universidad Priada del Norte. Sí. ¿Qué dice? En su punto 2 menciona, nuestros estudiantes que han iniciado hasta el periodo 2023 de la segunda etapa, continuarán estudiando de manera 100% a distancia y no se verán afectados por la nueva resolución. Así dice la... El pronunciamiento de la UPN. 100% a distancia. Continuarán 100% a distancia. No habla el componente 90% a distancia y 10% presencial. Habla porque varias universidades estaban proyectando esa modalidad al 100% a distancia. Es probable que se trate... Mire, yo no quiero pensar mal de la Universidad Peruana del Norte. Creo que debe estar hablando de sus cursos de maestría y posgrado, porque los cursos de maestría y posgrado van al 100% de virtualidad. Ahora, si es verdad que está diciendo que oferta cursos al 100%, esos cursos no van a valer. Así de simple. La SUNED está para garantizar las condiciones básicas de calidad. Porque acá no se hace una referencia a si es posgrado o si es pregrado. Solamente se hace referencia a los estudiantes que han iniciado el periodo 2023 de segunda etapa, continuarán estudiando de manera 100% a distancia y no se verán afectados por la nueva resolución. Es que ahí hay un problema de transitoriedad. Digamos, lo que pasa es que si hay un alumno que recibió la oferta del 10% de presencialidad y lo inició bajo la vigencia de la norma 105, o sea, si yo recibo una oferta bajo determinadas condiciones, esa oferta continúa. Entonces, lo que se está buscando es que haya un proceso de transitoriedad. Lo que la SUNEDU está diciendo con la 033 y con la comunicación que dictó el día de antes de ayer es que las universidades a partir de marzo del 2024 ya no pueden ofertar 100% de virtualidad, que nunca la hubo. Pero acá dicen que sí. No, está mal. Es un incumplimiento manifiesto de la ley. Y yo vi la promoción de muchas universidades anunciando los programas 100% de distancia. O sea, no te hablaba de un componente mínimo de presencialidad. Bueno, pues ahí tiene usted. La SUNEDU está para eso, pues para que las universidades cumplan con la ley. Si no existiría la SUNEDU, estas universidades seguirían haciendo lo que quieren.